¡Parceritos y parceritas de Colombia, de México y del mundo entero! ¡Ya me creí la más famosa! Oigan, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López, me encanta que estén aquí conmigo y es que voy a hablar acerca de un tema que me mueve las fibras de mi alma y de mi corazón y es la música, la música nos mueve, nos lleva a este otro nivel como de relajación o nos mueve las fibras realmente a nosotros los seres humanos, es algo bien especial que tenemos. Obviamente yo no es que cuente con muchos talentos relacionados con este tema pero oigan, pero pensándolo bien, sí tengo un poquito de raíz y es que mi padre, mi querido padre él tocaba guitarrita y cantaba y mi mamá me cuenta que era muy bueno, que la gente le hacía el círculo y lo escuchaba y le aplaudía y toda la cosa, entonces de pronto, y es que falta despertar la vena para los que no saben, mi mamá me tuvo muy joven, ella me tuvo a los 15 años yo crecí en Bogotá, pero nací en Santander, mi familia es santandereana y a mi papá lo mataron cuando yo era bebé, yo tenía 9 meses de nacida así que nunca tuve la oportunidad de conocerlo, obviamente no me acuerdo pero mi mamá me contaba todas esas historias, así que yo creo que por eso es que siento la música como con mucho cariño, con un cariño muy especial así que en este día, pues les traigo un vídeo donde vamos a aprender mucho más de la música norteña este documental, ustedes como siempre saben, les voy a dejar aquí en el link les voy a dejar en la descripción el link del vídeo original para que vayan y le den mucho amor a la persona que lo hizo y lo creó así que pues para que nos apoyemos mutuamente y también recordarles que les tengo por acá en el canal una entrevista a una agrupación norteña de talento mexicano por supuesto que sí, ellos son Carlos y Miguel no se la vayan a perder por nada del mundo si no la han visto, vayan y véanla por acá en mi canal que está buenísima nos cuentan la lucha del inmigrante sus historias, la inspiración de sus letras para las canciones que hacen y obviamente aparte de tomarnos una cervecita y reírnos en la entrevista pues estuvo muy chévere, así que quiero pasar por acá y aprovechar este tema para invitarlos a que no se vayan a perder esta entrevista que estuvo muy, muy chévere así que sin más, recuerden también darle mucho amor a mi canal recuerden darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita, ole no pierden nada y si me apoyan un montón con el logaritmo de... el logaritmo, el algoritmo, ya estoy matemática el algoritmo de YouTube para que ole, pues a ver si muestran mis vídeos, porque entonces... pero bueno, sin más, ahora sí hagámosle y aprendamos y veamos de qué se trata esta historia de la música norteña ¿Dónde es esto, mojito? la música tradicional del norte de México es conocida simplemente como norteña se produce principalmente en los estados de Baja California, Norte y Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas ya sé a dónde es que tengan que ir a buscar la buena música norteña el género norteño moderno se ha diferenciado notablemente del original y antiguo que fuera compuesto por el acordinista Antonio Tanguma interpretado por agrupaciones como Los Alegres de Terán, Los Rancheritos del Topo Chico, Los Madrugadores, sólo por mencionarlo él fue el que transformó la música norteña, el que la inició en ese tiempo había orquestas y él empezó a buscar lo de las orquestas en el acordeón pero era un acordeón de humilera con Antonio Tanguma él era el hombre de campo entonces era como pues después de terminar una labor en el campo pues a tocar para divertirse y poco a poco lo fue utilizando para ya a raíz de que se vino acá a la ciudad empezó a el rey del acordeón la radio ay cómo la vieron de hecho el primer acordeón que se escuchó fue en 1930 aproximadamente y al fin como quiera compré uno en 15 pesos de dos hileras que me lo dieron en Montemurelos eso me hizo irme porque nunca podíamos comprar un acordeón ganaba 50 centavos por día en la labor pues cuando completaba para mantener dos hermanitos y mi madre pues quedé huérfano del padre pero estaban chiquillos cantarle al campo, cantarle a a mucho público, a poco público a dos personas, a una persona y para mí la música canoteña como está ahorita la que interpretamos nosotros vamos a hablar de mi compadre Carlos y que sé invasores este los doñaños que todavía vive el señor Ramiro porque muchos músicos barancheritos mi compadre Catalino todavía existe la terquedad y que ojalá y nunca se pierda esa calidad de música la música norteña ha cambiado mucho bueno ya no es ni música norteña viene siendo como una música una música light la música norteña género característico del norte del país donde la mezcla de estilos produce música de gran belleza la instrumentación del conjunto típico norteño consta de acordeón guitarra tolo loche bajo sexto y redoba bajo sexto y tolo loche bueno yo no pensaba ser músico aunque todos mis familiares por parte de mi madre son músicos por ejemplo los hermanos Prados de los Madurores del Valle eh Coyote Blanco eh los hermanos Prados y muchos verdad eh la música de nosotros tenemos la sangre verdad pero yo no quería hacer música a mi me encanta el campo cuidar a cabras cuidar a caballos cuidar a caballos cuidar a caballos este pero más que una gracia el 67 que un huracán desgarró nuestro rancho ay y nos fuimos para la ciudad y no había en que trabajar pero yo no sabía ni no sé ni leer ni inscribir pero sí sé cantar ay y ahí fue donde me metí y ya no me salí mi abuelo viéndolo musicalmente eh es como un Mozart o Beethoven pero de la música norteña wow que que quiero decir con esto por ejemplo Beethoven Mozart crearon obras pero obras muy grandes para la música norteña para la orquesta para la orquesta para la orquesta para la orquesta son nuevos las han cambiado bastante han cambiado mucho mucho de la música porque la han transformado tanto como como con la acordeón el bass le meten tubo eh y le meten otras cosas pero ellos la nombran norteña y en realidad no es norteña ya está a cambiar ya ya nos como que dos años la música norteña consiste en una mezcla de estilos originalmente cultivando un género heredado de estilos europeos como la polca la redoba la mazurka la barzorbina y la polonesa se usó buena me salen así así me nacen pero las demás como el cerebro de la silla esa polca estilo de allí la auténtica música norteña es el tololoche, el bajo sexto y el acordeón ¿cuál es el tololoche? y soy como la gaveta que vuelan de puerta en puerta yo sé que la vida es muerta así que también la debo hoy ya platicaron de Tanguma fue un músico muy reconocido que por desgracia yo no lo conocí verdad y pero si te puedo platicar del 65 para acá la música norteña se componía saxofón acordeón bajo sexto y tololoche verdad y y y últimamente pues pocos usamos el saxofón verdad voy a buscar cuál es el tolo tolo cuando entraron en aquellos años del 70 y tantos los relámpagos del norte transformaron la música norteña nada más reconociendo el acordeón bajo sexto y el tololoche ajá y luego le metieron la tarbita ya se compuso de 4 de 4 elementos verdad ese es pero ya después eh eh fue entrando la la muchachada eh oye y y yo le doy toda la razón porque cada quien buscamos este sobresalir eh y ahorita la música si es norteña amigo que no pero es norteña como norteña pop verdad hablando a la plata limpia respecto de la innovación creo que no hemos tratado de innovar mucho ya que nos gusta tener las las raíces conservar las raíces norteñas con los mismos instrumentos por lo mismo que comentábamos hace un momento que que el que la música norteña ha evolucionado a al punto de llegar a convertirse en norteño banda por el el acoplamiento de la tuba nosotros hemos querido mantener el bajo eléctrico sin conservar el el tololoche porque el era el que se utilizaba con anterioridad nosotros hemos tratado de conservar el cuadro básico que es acordeón bajo sexto eh bajo eléctrico percusiones y batería no hemos tratado de incursionar en otros tipos de sonidos para innovar de alguna manera nos gusta mantener la raíz como mi también la transformadora pero la leyenda la leyenda ese con el visión roble y unión que ahora se trae una música para la juventud voy a darle marcha atrás a lo que estaba pensando y analizando no voy a retroceder y te haré pagar una por una todo el daño que has causado es bueno que evolucione pero vamos a caer a lo mismo es como la banda, son los clarinetes, la toa, la charcheta y así y acá va a ser bajo este acordeón, en Veracruz va a ser el violín y así sucesivamente, cada área de México, cada estado tiene su folclor entonces van a modificarse y pues a lo mejor se va a ver como algo nuevo pero solamente va a ser por un momento hoy en día decenas de grupos musicales están posicionados en el gusto de los jóvenes y adultos con diferentes géneros en el norte del país y lo ancho de la república mexicana ganando fama, lujos y reconocimientos mientras unos cuantos siguen luchando para que la música no pierda su valor, costumbres y el acorde que la caracteriza la música no pierda su valor creo que no, creo que la música norteña es un género que llegó para quedarse que indudablemente como muchos géneros va a tener ondas mediáticas que van a llegar como modas y se van a ir y eso es inevitable la verdad en cualquier tipo de género la mutación también de un género puede llegar a ser tal que así se quede para siempre pero creo que a la música norteña todavía le quedan muchos años la música norteña hoy en día ha sufrido algunas modificaciones añadiendole instrumentos que no son los originales pero esto no quiere decir que la música haya perdido su esencia la música norteña sigue con la misma fuerza y acordes que la caracteriza la música norteña no debe de morir y pues me da mucho gusto que me den esta oportunidad pues para mandar un saludo a toda la gente conocedora de la música norteña yo soy don Gelasio Lazio y pues les deseo que la sigan pasando bien y a defender nuestras raíces nuestras raíces que identifican al Estado de Nuevo León que es la música norteña la música auténtica GUR BAI GUR BAI ya se fue lo que anhelaba un punto en mi corazón mi bolondrina se fue y me dejó sin rumbo vivo desapareció puló y puló sin la esperanza de que volviera sin la esperanza de volver a ver porque se fue sin decirme adiós oigan me encanta me encanta la musiquita y es que como les conté soy de Santander y allá lo único que se escucha o la mayoría de música que se escucha son norteñas corridos y no sólo en Santander pero yo sí diría que es uno de los lugares donde más se escucha ustedes van a Colombia y le preguntan a cualquier persona si saben o conocen de pues cantantes o canciones de música norteña se van a sorprender de la gran influencia que tiene la música mexicana en Colombia especialmente con este género así que yo crecí con esto ustedes no se preocupen con este género que lo guardo aquí en mis venas especialmente pues porque como les cuento soy de Santander y ahí se escucha un montón me ha encantado poder conocer acerca bueno pues de esta historia de los primeros inicios inclusive este personaje que tenía ahí como su escultura o su estatua por así decirlo con su acordeón recordándolo como un gran ícono de la música norteña y sobre todo este legado que está intentando continuar su familia conservando las mismas raíces porque pues a veces eso es importante aunque yo honestamente soy partidaria que a veces es bueno inventar también y no le veo ningún problema si hay otro instrumento o si se va más por un género de pronto que se mueva hacia el pop o un género más que se mueva hacia la banda la música es para disfrutarla no o sea la música es para todos la música es para compartirla y no para competirla entonces pues hay que aprovecharla en todo su esplendor en todas sus en todos sus géneros y pues especialmente esto porque yo siento que es un género que siempre busca rescatar las raíces de los del campo las raíces de los que están aquí abajo de los que pues compartimos en este ambiente de a veces tomarse la cervecita del traguito después de largas jornadas de trabajo así que pues súper interesante y qué mejor hacerlo obviamente por medio de la cultura mexicana que es obviamente la que nos permite conocer de todo este tipo de música y de este género así que estuvo muy chévere muy interesante la historia me encanta aprender de todos estos temas y pues ahorita más que como les estaba contando traigo para acá para el canal esta entrevista de Carlos y Miguel que estuvo muy muy chévere me la guste un montón y espero que ustedes puedan ir a visitar la entrevista aquí en mi canal de youtube dejarle mucho amor y también ir a visitar las redes sociales de ellos para mostrarles el apoyo especialmente pues porque cuentan la historia y la lucha del inmigrante como ustedes la conocen que no es nada fácil así que bueno espero que les haya gustado este vídeo recuerden que si quieren apoyarme es muy fácil lo único que tienen que hacer es darle un like a este vídeo suscribirse a mi canal y activar la campanita ¡hágale pues mijo! porque si no son ustedes los que me ayudan entonces ¿quién? ¡listo! eso ha sido todo por esta oportunidad ustedes ya conocen mi frase favorita mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo ¡chaito chaito! dos y dos 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 dos